¿Cómo están? Este es un video que lo voy a grabar desde el computador para que ustedes vean Y, miren, hoy les quiero enseñar cómo hacer este cubo Es un cubo en Paint A ver, les voy a bajar el zoom ¿Vean? Este es el cubo de Paint Perdón por el video que se escuchó Y, pues, es muy fácil de hacer Yo voy a abrir un nuevo Desea no No guardar Pues así nos queda, bien Vamos a tomar la forma, el cuadrado Vamos a hacer un cuadrado, algo así Yo lo voy a mover un poco por acá Y luego tomamos otro cuadrado y lo ponemos algo así Tomamos la línea Ponemos una línea para acá Otra línea por acá Otra línea por aquí Y otra línea por aquí ¿Ven? Así nos queda el cubo Lo pueden pintar, yo lo voy a dejar así Y lo voy a imprimir para que vean cómo sale El cubo Miren Miren Cómo pasa el cubo A ver Estoy haciendo alerta A ver qué pasa Perdón por ese ruido No es que Sin quererlo imprimió Y si tenía que imprimir A ver chicos Mientras ustedes vayan Siendo el cubo O si quieren Retrasen el video Yo voy a seguir Tratando de Completarlo A ver A ver ahí Uy se imprimió Otra ¿Puedes ver? Se me imprimió Igual que esto Lo pueden pintar Si quieren Yo Lo voy a dejar así Y también En vez de un cubo También Voy a hacer A ver Seleccionar Selecciono todo esto Y lo corto En vez de también un cubo Por eso lo imprimí Voy a hacer A ver Que puedo enseñarles A hacer Esas líneas grandes Un prisma de base cuadrada Que es más o menos lo mismo A ver Negro Uno grande Y otro en otro lugar Pero como De la medida exacta Así que eliminar Selecciono esto Copiar Pegar Lo pongo acá Tomo una línea La paso Así Otra línea La paso Así Otra línea Más La pongo Ahí Y otra línea Más La pongo Ahí ¿Ven? Así queda El prisma De base De base cuadrada Y también La voy a imprimir 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 Y pumba Pumba Pues No me imprimió Lo que yo quería Yo quería Este Bueno También lo pueden colorear Vean Poco 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 O Si no Con el color Que ustedes Le quieran Rosa Azul Y también Lo pueden poner En el fondo Yo solo que En el fondo Lo voy a hacer blanco Bueno Así también Queda bien Y luego Cuando le pongamos El color blanco Ahí está Blanco 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 Y blanco Voy a ver Si ahora Me lo imprime bien Bueno chicos Yo voy a cortar El video ahora Así que Hasta la próxima Ven Ahora volví Yo voy a cortar